Bueno, por la verdad, aquí mucho miedo. Hice mi padre detrás de la casa, en un terrero, lo hizo con un poco de... con Diego, un apartado. Y cuando volvíamos los aviones nos metíamos ahí abajo. Pero mi padre pasó mucho miedo. Y después ya que... que se había acabado la guerra por aquí, nos vino y tenía que llamar al otro. Mataron mucho por aquí entonces. No lo sé, una vez iban a la feria y por ahí arriba la montaña en un árbol habían colgado, matado. Una escuela que eran todos para niños y niñas. Después ya hicieron la... la de las... las dos, las dos. La de los críos o la de las hijas. Ya no me acuerdo. Empezamos por la cartilla, el cartón, la historia de España, que es que ya no me acuerdo. La historia de España. Y que no me acuerdo de... de gramática y... no me acuerdo de cómo se llamaban Luis. Llevamos hasta los 14. Yo le decía a mi madre que... que me sacara primero. Porque... veía que ya tenía mucho que hacer. Y yo que no. Que tenía que ir hasta... el tiempo reglamentario. Que a... que a su madre... no la mandaron a la escuela. La mandaron a la escuela de Ovejas. Y después la ponen... pasó... Ah, y se casó con un maestro. Esa fue una orden. Se casó con un maestro. No, no me acuerdo de... de jugar. Cuando el recreo. Cuando el recreo iba a saltar a la comba. Y hacía así. Y no. Y no saltaba. No, yo no jugaba, no. Yo no jugaba porque estaba mi madre esperando que subiera de la escuela, eh. para... para irse a lavar, o a la huerta, o... a la hierba, a la... Que eran muy buenos. Que eran muy buenos. Y mis padres ya... ya... eran de gente ya un poco... no digo que... que ricos eran esos, pero bueno... ya gente ya un poco bien. Por eso se me decían en la escuela. Sí, sí. Los padres de María son ricos. Y otra que estaba con ella. Sí. De... ¿Qué dijo? De hijos... y de... ¿Qué otra cosa le dijo? De hijos y de salud. Cuando era pequeña. Sí. No. Donde el tío no... iba a la lavaba cuando mi madre me empezaba... a hacer algo... me estaría... yo se dormía el crío... me salía a lavarle algo. ¿Cómo se ponía mi madre más contenta? Y lavaba algo. No. Y... me dejaba la... la leche... para darle el biberón. Y... me dijeron que se lo diera. Y me dijeron... la mano por debajo de la humada... en la sacra... por debajo de la humada... le dejas ahí... que el otro... después de que el otro... le echas. Y si es que se duerme... te puede salir por ahí. Cuando podía ya... que iba siendo mayor... limpiar... limpiar... limpiar calzado... limpiar... la casa ahí... en todo... en la hierba... esparcer... dar vueltas... hacer burros... que decíamos... una pila... y las habíamos hecho para otro día... decíamos burros... hacinas... todo. y después de decir otra cosa... que fuimos a... a la hierba... a darle vueltas... y terminamos... nos venimos... debajo de una cajilla... las hombres... y estamos allí... los hermanos fueron nobles... hermanos... y uno de los hermanos... la monja... dijo... ¡Ay, ay, ay! y me decía... y fue uno de los hermanos... y tenía un lagarto aquí... no sabemos de dónde vino... de dónde cayó... no vino... un lagarto... manchocas... a la base... y a... no... no es que... cómo lloraba... la agua que teníamos... si afuera teníamos... un pozo muy bueno... afuera... la ropa... allá arriba no es como... no es como aquí... no... allá arriba teníamos... menudo... menudo... teníamos... el pozo al lado de... casa... y al lado de casa... mucha agua... lo que es que... era un pozo... y tenía que beber las vacas... pues... sacábamos el agua... a un balde muy grande... y lavábamos ahí... la piedra aquí... y el balde encima... no lavábamos en el pozo... porque bebían las vacas también... en el bar... sí... pero... me tampoco se dio en falta... el agua del pozo... a los que están... acostumbrados... nada más que yo veía... para aquí jugaban... y yo no jugaba... ya me había una mayor honor... la he ido ahí... lavando... lavando... Conocer y desconocí de siempre porque vivía ahí adelante, ahí adelante, y después pues empezamos por cuando fue la guerra, como éramos parientes de algo, pues nos escribíamos y por ahí empezamos, por ahí empezamos, conocer y la conocía que estaba bien cerca. En la guerra estuvo muy poco, en la guerra estuvo muy poco, después le licenciaron, no sé cómo es eso, no sé qué le licenciaron, y le mandaron a Málaga, y en Málaga estuvo como cuatro años, los licenciaron, estuvo en casa, los volvieron a llamar otra vez, ¿cómo se llama esto acá abajo? Antonia, dos años, así que estuvimos hablando como ocho, nueve años, no sé cuánto. Ah, pues no, la boda, después de misa, subí a mi casa a comer. Bajar me dejaban en un coche, pero subir, subimos todos a comer, ahí arriba. Yo creo que estuvimos mucho charlando, y se vino casi la noche, y nosotros marchábamos, esto es más gracioso, nosotros marchábamos a Madrid, porque tenía él una hermana monja, y yo tenía mi hermano, el culo que está aquí ahora, estaba estudiando en, ahí donde era aquello, no sé si era, anda de duero, o mi anda de duero, pero, y esa era aquella noche, nada más, donde quedaron, no, para casa, muy bueno. Fernando cuando me dio mi frigorífico en las piernas, y estaba sin poder hacer nada por aquí, y el pueblo con la rodilla y el cablero, me lo pasaba todo, donde va. Bueno, y me limpiaba el calzado. Alguna vez andaba yo mal, para otros días, para la mañana, para dar alguna cosa, para el chiquillo, o por lo fuera, y me decía, yo, yo estoy frío, así es, me frío, así es. Ah, pues, si él no había que ir a ningún sitio, siete y media, los ocho, según, si había que ir a algún lado, al río suponer, a las cinco y media nos levantábamos los dos. Él se iba a la cuadra, mejor dicho, tomábamos un tronzo de café, él se iba a la cuadra, y yo, cogía la ropa y al río. Cuando venía, el día que no tenía que ir a ningún lado, pues se daba en casa, algún día llegábamos, se habían levantado los dos chiquillos, se había calentado el amor y todo, y estaba amazando. Algún día, cuando yo venía en el río, ya se había amazado en la feria, y ellos no se habían levantado todos ellos. El hombre, eso ya era mi marido. Iba con allí, hubo carrucho y dos latones a buscar agua, pasarlo al pozo, y lavar en el pozo. Y ya después que bajaron el agua, todavía no lo metieron en casa, lo metieron ahí al pozo y para ahí, para afuera. Ya lavaba ahí más. Y después ya metieron el agua en casa, y lavaba ahí. A coser, en la escuela ya aprendí mucho, que ahora en la escuela no cosen. Pero entonces yo ya cosí bastante en la escuela, y después fui a la costura. No, también, también me ha tocado bien. En la escuela ya, hacer perfunte, vainica, festón, repasos, hasta una pezuca, me acuerdo, que hice. también. Otros, unos dibujos, sacamos dibujos, hilos, por aquí y por aquí. Hacíamos la vainica por aquí y la vainica por aquí. Y después, por medio, íbamos haciendo unos amigos. Lo llamábamos frailes. Lo llamábamos frailes. En la escuela conseguí mucho ya. Pero para afuera no. Para casa y alguna vez hago para una tía. Pero no, para esto no. No, porque, si me dedico a eso, porque son de familia o porque tal, no se cobran. No, no, para casa tenía bastante. Para casa, eran muchos. Y como tenía que salir a la hierba y a la lata y a todo eso. Esta costura que me enseñó no era por patrón. En una galleta, con una tiza, le marcábamos primero. Y después ya… Después lo probábamos. La máquina… Aquí está. ¿Está aquí? Sí. Ahí está. Y la compró un marido cuando iba a nacer el segundo hijo. Y la compró. Todos, todos. Todos. Hasta ese. Que pensamos que tendría que salir afuera, ¿no? Entonces, había una una mojiloca aquí. Que vivía allá arriba. Allá arriba, donde vivíamos nosotros, un poco más allá. Era buena. Ah, a mano. Esa no estaba en inyección ni nada. Así que había que sufrirlo. No se me olvida cuando… ¿Quién fue? Cuando cuarto ya. Cuando Jalín. Que era muy… grandón. Y me acuerdo que yo me quedaba y… ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madre mía! ¡Deja a tu madre ahora! Me dijo mi suegro. Me sentó con el mar. Me sentó con el mar. Con nada. Por eso digo que me sufría, sufría, porque tenía que… había que sufrir. Entonces, todo era sufrir. Aquí dan… Ahora ya dan inyecciones, aunque sea en casa. Dan inyecciones y todo. Entonces, en todo y nada. La que venía, la pobreza moría. Los que no tenían ni ganado, ni vacas, ni eso, iban a jugar por ahí algún lado. Nosotros no mojábamos, no. Para mis amistades, si venía a uno casa. No, aquí entonces no había eso de andar por ahí para otro. Había de todo. Había de todo. Yo siempre me he llevado bien con todos. No he reído con nadie. Pero había por ahí había vecinos que algunos… No sé. La romería la tenemos el día de la fiesta del pueblo. San Juan, San Benito, San Lorenzo, San Cristóbal. ¿Qué se bailaba yo? No aprendí. Ni hice, ni hice para aprender. Ni hice para aprender. Ni iba a la romería. Nada más para los días de la fiesta, nada más. No me gustaba. Pues eso, eso. Para mí eso es un aguante de vida. Un aguante, un freno. Los domingos todos. Y días de labor, si era por alguno, íbamos. Subíamos a la casa, nos quitábamos la ropa y bajábamos a trabajar por aquí abajo. En la iglesia donde me casé, allí hice la comunión. Pero no me acomodaba. Entonces, era la víspera y iba a conversar. Aquel día iba a acomodar. Y desde acomodar, para casa y por la tarde tomaba un poco de chocolate y no había más. La misa y nada más. Levantarme, desayunar y la misa y nada más. Y sentarme aquí. Es que no puedo. Y voy a comer y me cuesta, me cuesta. Sobre todo si es taza. Me cuesta subir la cuchera. Al plato voy mejor. Pero la taza me cuesta, ¿eh? No puedo. Ni veo, ni oigo, me tienen que dar las voces. No puedo andar. Hasta hace poco todavía andaba con el bastón y yo sola, pero ya no, no puedo. No puedo. Porque entonces podía y ahora no puedo. Aún no puedo hacer nada. Ni desdoblar un pañuelo, ¿eh? Ya no puedo. Entonces tengo unos hermanos que no. Nada. Nada. Lo pienso y digo, lo que he trabajado y ahora no puedo hacer nada. Estoy, como yo digo, estoy atontada. No, no salgo de aquí. Hace años ya. Este. Este que no. Casi me había algo, creo, a los nietos. Y nos reímos un rato. Pero no salgo. Cuántos años ya. Cuando se me dio un bolito, ya no salía yo. Si no fuera por, por la familia que me lo debí. Me lo, no. No. Que lo sienten. No me, no me dice la pena llevar así. ¿Qué pasa? Gracias.